hola cómo están cómo les va les habla su amigas a mí el día de hoy les traigo un vídeo pequeño es un pequeño tutorial de unas plantas espero les guste pues miren aquí tengo esta belleza creo que está a ella le dicen lengua de suegra si no estoy mal y pues este maceterito lo agarre por un dólar me gustó mucho si ustedes han visto mis vídeos yo me encantan las materas blancas así que esta es una luego aquí tengo esta chiquita creo que esta es una gasteria si no estoy mal y pues aquí la pusimos ella crece muy lentamente así que me gustó mucho para este materito luego tengo esta esta hermosa muy bonita esta plantita crece en los árboles igual como lo las porcidias y ella nesfarm también así le dicen o nido de ave yo aquí la conozco como nesfarm pues así es como yo la conozco pero está muy bella ella este es muy parecida les digo a las a las orquídeas muy bonita y pues esta esta hermosa no le gusta mucho el agua yo no la dejo que se seque por completo pero pero tampoco no la dejo la riego cuando su sustrato está un poco seco luego esta esta planta está súper bella me encantan sus hojitas así como chinitas muy bonita aquí está su nombre aquí está su nombre cefaronia caperana caperata caperata red rainbow esta esta hermosa no se ustedes como la conozcan pero esta muy bonita y pues ella también riego solamente cuando el sustrato está seco luego tengo esta esta es una peperonia astuzofilia peperona astuzofilia y me gusta mucho porque ella se me figura mucho a las a las suculentas este sus hojitas están llenas de agua y me gusta mucho ese color verde verde tierno con verde subido en medio están muy bonitas están muy bonitas esta planta me gusta mucho después tengo esta esta ya se las había enseñado en un video también pasado hace poquito pero se las quiero volver a enseñar porque ella se me hace muy pero muy bella se me hace así como bien elegante esta planta miren ahí en medio tiene un poquito de rosita y me encanta las venas las venas verdes que tiene está muy bella y ella nos está dando muchas hojitas y también este también riego cuando el sustrato está seco el nombre de esta hermosa ahí está ahí está miren no sé qué tipo de a ver si lo pueden ver ahí está y después después les tengo les tengo esta hermosa esta plantita se llama eh Chinese Evergreen es como yo la la conozco no sé ustedes como la conozcan Chinese Evergreen pero ella también está muy bonita me gusta me gustan sus hojitas así como plateadas plateado en medio y estas rayitas verdes al lado está hermosa y pues ella también miren me está dando muchas hojitas nuevas ahí miren allí trae otra hojita y pues esta es nueva y también ella riego solamente cuando está este muy muy seca después tengo esta esta planta está tan hermosa me encantan sus sus hojas parecieran de plástico y están bien duritas bien bien bonitas este bien este ay bien hermosas miren estas son nuevas estas varitas pero está hermosa esta planta me encanta esta planta yo la conozco como como Sisiplan no sé ustedes como la conozcan allí cuéntenos y miren este la riego solo cuando cuando su sustrato está seco también y esta planta es muy fácil de cuidar de verdad que es sus cuidados son muy básicos y ella donde quiera se adapta esta planta donde quiera se adapta después después tengo esta esta planta me encantan sus hojas el color negro con verde verde oscuro y estas nuevas que son un color tiernito bonito y también miren aquí lleva dos hojitas una dos esta es nueva esta también es nueva trae muchas hojitas nuevas y pues ella también la riego cuando el sustrato está seco ya me le ya me le me le toca riego y esta hermosa se llama es 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 equivocada en el nombre. Ustedes como la llaman, como la conocen, cuéntenme. Pero miren, esta planta se me hizo muy, muy bonita. Hay de muchas especies de esta planta también. Este, miren también así la conocen, la caléctea. Pero hay diferentes, de diferentes tipos de calécteas. So, por allí cuéntenos ustedes cómo la conocen, pero también está muy bonita. Muy bella esa plantita. Y pues miren, aquí les quiero enseñar esta. Esta de esta yo ya les he hecho videos también. Pero miren qué bella. Ese es su lugar favorito. A todas mis plantas les gusta este, esta esquinita, este lugar, porque me les da mucha luz, pero no me les da sol directo. Les encanta este lugar. Todas mis plantas pelean por este lugar. Estos son dos, dos tipos de, de, de esta planta. Araña, o yo la conozco más como araña. Pero también cinta de amor. Tiene muchos nombres. Pero les digo, son dos tipos. Miren, este es solo verde verde y esta es verde con blanco. Saben que ya voy a cumplir seis años con esta planta. Lo pueden creer. Seis años. Es la planta que más he tenido. La única que me pude traer cuando, cuando me moví de estado. Por eso la tengo. Ya tengo mucho con ella. Y aquí tengo una, una suculenta que está ahí creciendo. La crecí de hojita. Creo que es una lilacina. Aquí tengo un, una airplane. Yo la conozco como airplane. Este, ellas crecen en los árboles también. Perdón, traigo mi garganta un poquito malita. Pues miren, esta plantita crece en los árboles. Y por acá tenemos más. Mi conejo. Hermoso. Esta es una, ¿cómo se llama esta? Pearl number. Creo que es. Aquí tengo mi gordo panzón. Bello. Y por acá tenemos más. Ya todas las platitas las tengo. Ya las sacamos para afuera. Que ya está muy bonito afuera. Y pues ya las, las retiramos. Para afuera que, a que agarren el solecito, el dientecito de allá afuera. Pues miren, pues yo espero que les haya gustado este, este mini tour que les dimos. Este, por ahí me, me pidieron que pues les haga un tour de todas mis plantas. Y pues estamos preparando, estoy preparando algunas cositas para hacerlo. Pero el día de hoy solamente les quise pues mostrar algunas de las que tenemos. Pues espero les guste, espero lo hayan disfrutado. A todas las personitas nuevas, bienvenidas. Bienvenidas a aquí su canal, aquí su casa. Aquí aprendemos juntos, no somos expertos. Pero cada día aprendemos más. Y hacer un mundo diferente, bonito, lleno de plantas. Y este, espero los aspire para que ustedes, este, tengan sus plantitas bonitas y bellas. Pues muchas gracias. Esto fue todo. Hasta pronto con otro video más. Los queremos. Adiós.